Y vaya que a este jovencito sí que le gustan las emociones fuertes. Me gusta la velocidad siempre y cuando con precaución, donde se puede correr, en los eventos. A este guapetón ojiverde, las mujeres lo siguen como abejas al panal, que hasta bien besuqueado andaba. ¿No será que se meterá en problemas con la novia? Pues nos dejó boquiabiertos con su respuesta. ¿Cuántas tengo, mamí, han dicho? Tengo varias novias, varias novias tenemos. ¿Y no se pone celosas? No, ¿qué se pone? Las terapeas todas, a gusto. De fiesta, de fiesta, de fiesta, mujeres, mujeres para tirar para arriba. Por el momento está enfocado en su gira 2016 y en su nuevo disco, el cual trae varias sorpresas. El dueto con Maluma, pues, era así que es una novedad, ¿no? Algo totalmente diferente, ya que él toca otro género, otro tipo de música, reggaetón, y con la banda, pues, algo, una mezcla muy diferente, ¿no? Saluditos y bendiciones para todos. ¿Cómo fue eso? Besotes, besotes, besotes. ¡Adiós!